Música Te voy a ser sincero, viejo amigo No te guardo rencor, sino al revés Ella fue mi locura, casi mi sepultura Tú me hiciste un favor, créeme Te voy a ser sincero, viejo amigo La odié con toda el alma, y a ti también Y ella no lo valía, solo fue mi un día Perdona, no me ofendas, no hay por qué Salúdamela mucho, hazme el favor Dile que la recuerdo, de sobra como no Salúdamela mucho, si de verdad Y hazle el amor sin freno, por tu tranquilidad Y cuida tu paloma, que no lo digo en Roma Donde las toma, donde las toma, las da Te voy a ser sincero, viejo amigo Y no es por preocuparte, ¿para qué? Ella fue mi tormento, casi mi testamento Tú me hiciste un regalo, tú me hiciste un regalo Créeme Te voy a ser sincero, viejo amigo La odié con toda mi alma, y a ti también Y ella no lo valía, solo fue mi un día Perdona, no te ofendas, no hay por qué Salúdamela mucho, hazme el favor Dile que la recuerdo, de sobra como no Salúdamela mucho, si de verdad Y tú hazle el amor sin freno, por tu tranquilidad Y cuida tu paloma, yo no lo digo en Roma Donde las toma, las da Salúdamela mucho, hazme el favor Tú dile que la recuerdo, de sobra como no Salúdamela mucho